A las 2 de la tarde, 12 minutos, más noticias Caracol del Día. La Iglesia Católica anunció la apertura de una investigación contra un sacerdote acusado de violencia de género en Cantagallo Bolívar. Por ahora no podrá ofrecer la misa y será trasladado a otra parroquia. Doblaron las campanas en Cantagallo Bolívar para anunciar la misa del obispo de Magangué, Monseñor Ariel Lascarro, quien dentro de la obilía traía un anuncio. Yo he traído al padre Gustavo Martínez, mientras que le hago la investigación del padre Luis, le he traído para que él aquí, como ustedes, se dieran a la manera. La decisión se tomó luego de que se dieran a conocer las denuncias contra el sacerdote de la parroquia por violencia de género y agresión a la prensa. Queríamos otra cosa mejor con él, que dejarle en sus manos y darle a entender que el padre de esta iglesia no, no, no es un padre. Ante las constantes agresiones del padre contra los feligreses, la comunidad de la iglesia levantó su voz de rechazo. La verdad, la verdad, nosotros estamos muy disgustados con todas las cosas que han pasado. A mí incluso me insultó también. Las más fieles, apegadas al rosario, se niegan a creer en los señalamientos contra el cura. Por ahora el sacerdote Lucho tiene otra investigación más y esta parece ser divina. Se aproxima la Semana Santa y la comunidad católica de este municipio está más tranquila con un nuevo sacerdote, así sea provisionalmente. Encantagallo Bolívar, Wilson Lozano, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.